Yo creo que necesito generar expectativas de algo. Perfecto. Yo también creo. Sí. Ámbito. Me caí mal. Perdón. Eh... Yo también como en línea de lo que... De lo que yo, ¿no? También creo, o sea, como a nosotros. Porque al final, bueno, si no, yo habrá tanta gente, pero por tanto es que lo pasamos bien con lo que está, porque cuando... Perfecto. Ah, no. No, no. Que como que cuando viene un poco, y tú estás con cara de puta. Espera más, como que la gente se da cuenta. Como que venga. Sí, es verdad. Así que, y lo otro es que, como tratar de decir, que los papás me imagino, van a decir como, oye, pero está, hace frío, ¿para qué voy a sacar a mi niño? No sé qué. Y como, darle muy bien a entender que en el fondo, no, que nosotros no vamos a trofar, de que no vamos a hacer esas cosas, de que siempre hay que salir, y que al revés, que estamos más bien para salir a caminar, etc. Y que además van a estar conmigo. Eh, yo creo que nosotros vamos a levantar expectorías en ciertas personas, independiente que no sean muchas. Eh, a mí decíamos pocas, aunque se fuera una sola. Entonces, si vamos a invitar a una fiesta, tenemos que llorar de color, y por el tiempo que sea necesario, el lugar donde vamos a estar. Y esa es nuestra responsabilidad. Eso. Acá es el espacio. No. Cuidar a la gente con la que vamos a trabajar. Cuidar a la gente. Cuidar a la gente. Vamos a invitar a la gente a salir de sus casas, a una fiesta. Tenemos que hacer una fiesta. Cuidar. Eh, sí, me estaba preocupando, porque si llegase a llegar gente, también, aunque quizás algunos se molesten, no creo que llegue, pero si llega, sería triste que se aburrieran y... Eso. Así que tienen que prepararse, el grupo tricado, porque... Fiesta. Tienen que prepararse. Tienen que prepararse. Tienen que estar de... ¿Yo voy a llegar? ¿No voy a caminar? Ah, por cierto, alto chillón a la hija del... ¡Bah! ¿Alguien más? ¿Alguna otra consideración que pensemos que tenemos que tener? ¿O no? Que cuando caminemos, eh... le da un buen sentido al caminar. Exacto. Que no sea caminar por caminar, sino que caminemos con propósito, con intención. Explorando algunas preguntas, en la conversación. Entonces, siendo ya las 10 y 27 de la mañana, vamos, por favor, todos en vivo, porque ya estamos en tiempo de salir. Por favor, todos en viento. Nos formamos aquí en un circulito para que todos nos veamos y podamos... Accionar. Accionar. Nos tomamos de las manos. Entonces, con mucho cuidado, cuidando el espacio que tenemos para atrás. Y lo que estaba al principio, a mí me gustaba. No, no, no. 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 No, no.